¡Aplausos! 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 ¡No, pero lo más brutal es que llegue último para el mundo! ¡Bien! ¡Bueno también! ¡Ya, bueno! ¿Tú eres el árbitro? ¡Qué tonto! ¡Está marcando la línea ahí! ¡Está marcando la línea! La Dorita fue más adentro. ¡De verdad! ¡Se engorró! ¡Y ahora la fudoveta está muy buena! ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Fáltenla, fáltenla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!